Amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables, bienvenidos a un nuevo Unboxing Hoy les vamos a presentar el nuevo Zero Gravity Batmobile de la película Batman v Superman Que nos trae Spin Master para diversión de todos La caja, pues, ustedes mismos pueden verla Figuras, bueno, Batman, Superman, nuestro juguetito, su control remoto Instrucciones en todos los idiomas, bien en ruso, en italiano, en alemán, en francés y obviamente en español Y la verdad es que, pues, no tiene gran ciencia, ¿verdad? Pero la caja, como suele ser esto, están muy bonitas y muy bien hechas Entonces procedamos a el Unboxing Vamos a abrirlo, le damos Jurex por aquí Bueno, cinta adhesiva Otro por acá, ahí está Y, pues, pues nada, hay que sacarlo De un lado Constatamos que viene completo Las instrucciones son en las que cayeron Y aquí tenemos, ni más ni menos que nuestro Air Hog Zero Gravity Batmobile O va a tomar, como le quieran llamar Y entonces, ¿verdad le trae? Son elásticos Ah, pues más fácil Así no hay que cortarlos Además son elásticos Uno hace las cosas a un lado, al otro Y aquí tenemos nuestro control remoto Que trae una cinta adicional Donde, pues, esto se abre Porque tiene, justamente, donde cargarle la pila ¿De dónde se le carga la pila? ¿Dónde viene la pila? Mmm, interesante Bueno, vamos con el Batmobile Misma, misma ciencia Es un, es un, este Un elástico Y nuestro Batmobile está Completito Entonces Tenemos que Ponerle Baterías A nuestro Batmobile ¿Cómo funciona esto? Muy bien El control Que aquí tiene varias cosas Aquí está el rayo láser Que es lo que finalmente va a perseguir El juguete Este es el puerto de carga Para el juguete Pero Podemos ver que Este sí trae la pila cargada Pero este requiere Que le pongamos baterías Y entonces Para poner las baterías Hay que abrir el compartimiento De baterías Con un desarmador De estrella O de cruz Son tres Habían dicho que eran dos Son tres Sale completo Y mira Que usa baterías ¿Eh? Ok A ver Son seis baterías Doble A Vamos a ponerlas En la posición En la que deben estar ¿Verdad? No es que estemos usando Pilas viejas Son pilas recargables Por lo tanto Tienen Más horas de vida Entonces bueno Ya se ponen Este Todas las Las piezas Y hay que Cerrarlo Para tener un Buen control Del Del juguete Y bueno No se les va a quedar A los niños O va a haber un accidente O lo que sea Entonces O O le hagamos un daño Que aplique Para que Las baterías Perdón Para que ya la garantía No sea Este Aplicable Entonces Hay que tener cuidado Con todo eso Bueno Ya lo tenemos Listo Y podemos comprobar Que aquí Tenemos El botón De encendido Apagado Bueno no es un botón Es una palanca Y aquí hay carga Y poder ¿Por qué está el de carga? Bueno se supone Que con esto Uno puede Conectarlo Al juguete Siempre lo que dice aquí Este Hijo Hacia arriba Se pone aquí Y entonces Uno Lo puede prender Y estará Ya diciendo Cargando Si no estuviera conectado Lo desconectamos Y lo prendemos Y ahí dice Power Ok Bueno entonces Procedemos A poner El juguete Vamos a poner La mesa por acá Algo muy importante Este El juguete Es como de plástico Este hueco No tiene Podrán verlo Por abajo Aquí Esto es lo que hace Que se mueva Y Esta Como Línea O hoja De Como de Papel o algo Es para darle Ángulo Y pueda Escalar Las Las paredes Porque esta Cosa hace esto Recomiendan No manejarlo Con los bordes En las esquinas No se debería hacer Y bueno Pues también está El asunto De que Esto Emite una luz Es Es una luz Como la batiseñar Obviamente Si lo prendemos Y Este No debería Apuntarse a los ojos Por mera precaución Y bueno Hay que tener Mucho cuidado Con esas cosas Entonces bueno Prendemos Y podremos ver Que A ver Apúntese Esa 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 Y ahí está La imagen Está La batiseñar Este Lo ponemos aquí A ver No se ve Ahí se ve Más chido Y este El juguete Lo va a buscar Entonces Lo prendemos En la G Lo ponemos En medio En G Lo ponemos En el piso Y recomiendan Hacerlo operar A unos Treinta centímetros Más o menos O sea No directo Al carro Sino unos Treinta centímetros Para que lo vaya buscando Y entonces Agarren Hay como Mucha luz Vamos a ver Si Bueno Vamos a ver Ahí El carro Empieza a seguir La batiseñal Y el frente Ok Y Supongo Que la parte Del W Es cuando Puedes hacer Que suba Wow Ok En W Se ponen En la pared Se va a sostener Obviamente No sube Si no tiene Tantas Y ahí está Ni más ni menos Que el batimóvil Del Zero Gravity Batmobile De Airhawks Que nos trae Speedmaster Aquí a las tiendas Y está Muy muy chido La verdad Está muy divertido Pues que más les digo Aquí está Zero Gravity Batmobile De la película Batman v Superman De Speedmaster Yo soy Ricardo Méndez Nos vemos En otro unboxing Juegos, juguetes Y coleccionables Vuelve Nanj Juegos Juegos Chicot